El desigual, Eureka, no hace falta que disparen, yo soy Eureka, o sea, quien vos sos, la neta No hace falta que disparen nato, porque no hace falta nato para hacerte más que mierda Soy así de tranqui, vengo a ser los funky, este puto se estaba cagando de prio, mis camperan funky Vos vos sos otro más, que buscaba mi candy, digo, buscás siendo la más candy Son mis fanny, o sea vos sos mis fanny, no hace falta que disparen si los grupitan mis canis Son mis canas que no aguantan otro problema fanny, con 40, con 40, con 50 te hago mierda, pani Soy mi cálcico, soy mi mágico, mi sol mágico, no soy mi látido, solo mi látido Sirvio de matico, ya vos temático, sos algo satánico Hermano, no te creas el mejor, porque yo te hago mierda, no se hace mejor, o sea que yo tengo el son Vos sos una mierda, vos tenés un diccionario, pero el rap, pero sos la mierda Que lo entendés vos, o sea, que mierda decís chabón, ni la mitad de la palabra se te entendió O sea, el pedo, hablas, el diccionario se nota que se apuñaló, o sea, si te desprevisto Te va la mierda, y vos sos mujer, a vos te deja el visto, me invito cuando empiezo a decirlo Si no hay idea, a vos te hace mierda, tecla el visto, a vos te bloquea O sea, denle perdón, porque en realidad se iban a pelear, que no iba nada más Por allá te voy a matar, si vos es métrica, hermano, te lo que deja uno Porque no lo entiende nadie más Cada vez que empiezo puede ser que mi rima ya te aterra Deja el rap para los de Inglaterra Para mí puede ser que a vos ya no te encaja La palabra porque vos me decís todo lo que no va Pero si querés papá yo puedo entrar y decirte Vos vení acá y me parece que no va Si querés en esto yo soy el que innova El novato que entra a la ronda y me parece que me va a matar Así entra, puede ser que palabras concentra A mí me está listo pero hablo con ella Mi hermano me parece que acá yo voy a vencer Entramos y ser padres me parece que acá habla en tabla palabra Cada vez que vengo ya se caga Pero me parece que encarga la encaja porque no las cargó Y este me parece que contra mi rap ya se cagó Así lo hago piola y vas a ver que puedo serlo O capaz que también así vencerlo Pero vas a ver en esto quedó vencido Su rap me parece que no tiene sentido ¡Aplausos, gachos! ¡Veo, gente! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Zongo! ¡Pasa Zongo!